Güey está aquí, que hició Se callaron todos y atentamente Vieron nacer aparecer algo diferente Nació el hip hop salvando así a mucha gente Ok, está chingón eso, güey ¡Qué onda! Siempre le piso hasta el fondo, firma y yo no me escondo Más vale que quieres tu cara de tonto, más vale que la quites pronto Está chida, está chida, güey Esta rolita se va a ir, papá Una santa suerte Se aprovecharon de lo mío y de mi inocencia Pero parece que ahorita viene el Santa Fe Clanks ¿Alguien sí te grabo, güey? No, pero no traigo calzones Sí, de verdad no traía calzones, güey Tienes razón, güey ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago frente a los raperos más chidos Del momento y de mi corazón? Estoy grabando un bicho de videón ¿Qué onda, güey? ¡Vamos a freestyler! Estoy en un pedo muy cabrón Estoy en un pedo muy fan Y no se me puede notar lo fan Güey, está aquí Casey O ¿Quién si no parte la pana? Está aquí el alemán ¡ALEMÁN! El ojo del trap, güey Usted es trapur, güey Duro del hip hop, güey Yo estoy aquí Hay una tienda que se llama Santa Suerte Que más que una tienda pues es una marca Más que una marca es un estilo de vida Yosefat Conocido como el Yeo Lleva unos años Dedicándose al arte del hip hop Y en estos 50 aniversario del hip hop Pues este güey decidió hacer Creo que el proyecto más loco innovador De rap en español que yo haya escuchado alguna vez Revivir muertos en el día de muertos Ya es algo que le da mucha vida a esta canción Y ya irán descubriendo por qué eso Pero además junta humanos, ídolos, semidioses y dioses Como lo que está del otro lado de la portada de la tienda Que es Javier Ibarra, único, único no del pu**o rap Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor Casey O está aquí adentro Mi bro, pasa aquí al buen Facundo, no mi bro Simón Aviéntale patrocinio y cinco libres Ah, neta voy a escoger güey Ya oyeron, yo ni dije, yo ni dije Yo quiero una hiera como la que trae Yo te voy a decir cuál debes de agarrar A ver, dime sí güey ¿Qué talla de playera usas güey? M M es de aquí güey Hasta donde termina en este mismo nivel Ok Tome Qué chigón Está bien chida la serigrafía güey Porque no está dura güey Órale, está bien chida la calidad güey Todo esto es cancerbero Qué chido güey Cuídame de los culeros Está heredísima güey Yo creo que una de estas en otro color güey Negro güey No sabes Oye, ¿me dejas probar un overall güey? Este me encantó güey Este me encantó güey, este me voy a llevar Este está bien chido güey Sí, me voy a llevar los dos güey Porque da el look de que te acabas de escapar de algo, ¿no? Oye, ¿no? Oye 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 Ya Pues terminé cambiando a mi Zucutu Por mi santa suerte Oye ¿Tú dirías este güey es rapero? O dirías Ah, este güey está queriéndose acá integrar a nuestro tema Sería un gacho raro ¿Sí? ¿Sabes ese güey qué? ¿Tú mosh? Rapero, ¿no? Pero raro, sí O sea, sí es demasiado Para un güey de 45 nomás me falta una patineta, ¿no? ¿Qué pasa hermano mío? Ya, ya, güey Ya, sí, güey ¿Qué onda güeyes? Vamos a freestylear Se ve bien chida la voz, güey Se ve como que te despertaste un domingo Ay, ay, totalmente Sí, sí Estoy por dejarla, ¿no? Exacto, exacto Más vacilón todavía, ¿no? Tira los flows con voz de sueño Ah, ya ¿Qué onda, bro? Qué onda, carna Qué onda ¿Cómo estás, güey? Seguro traigo un placón, güey Sí, sí, pero con estilo, güey La nueva, la gorrita de nuera con alemán ¿Le estás haciendo la competencia a la santa suerte o qué tranza? Estoy haciendo la competencia a mí mismo, carna Cada año trato de superarme, cabrón Oye, güey, ¿cómo fue que llegaste aquí? No me refiero a hoy a este lugar, güey Si no a esta rola A esta rolita, ¿no? La neta, güey, un chingo de años de trabajo, la neta Me va a cerrar en la cara de tantas cosas que pasé Trabajo en el hip hop, güey Y amor, sobre todo Y pues esta pasión por esta madre Por el sonido del hip hop, el rap, güey, ¿sabes? La neta, pues hay grandes raperos De los mejores de Latinoamérica están aquí hoy, güey Y nada, pues es un sueño, o sea, yo, ¿no? Crecí escuchando a muchos de ellos También no es como que esté tan morro, eh Yo también ya estoy peludo, también ya estoy peludo Pero, pues hay grandes ídolos que la neta, güey Nunca, 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 nunca Nunca soñé como estar así Con ellos tan cerca de Casey y algo Ajá, sí, güey Hay banda que ahorita está diciendo Verga, estoy en una rola con el alemán, güey También, también Ya estás en ese nivel Más bien, lo que te das cuenta es que Ah, verga, si estoy ranfeando con el Casey O, güey Quizás es porque esto tenía que pasar No, la neta, para mí es importante esto, güey Porque me sigue demostrando Eh, te digo, como Siempre mejorar cada año, güey Me sigue demostrando que Sigo avanzando en el hip hop Y sigo conociendo a mis ídolos Gracias a este amor por el hip hop Fue el amor al hip hop Fue el amor al hip hop Imagínate este pinche amor Este pinche rap Pues sí está histórico también Revivir este... Al cancerbero, ¿no? Es como... Es lo que te estoy diciendo Es lo que te estoy diciendo Es lo que te estoy diciendo, la neta Imagínate esto Tener la esencia aquí del cancerbero Junto a Casey O Alaldo Follón En la capela Está ahí el soli también Sí, güey Y carnal en el coro... Sí, güey El coro el Izárraga dándole el toque a ahí mexicano Eso está chingón, güey Ajá, güey Un West Coast rápido, ¿sabes? Estilito acá Westcocero que le hacía Fanta Fiestero también, güey Fiestero Yo sí oigo la alemana y siempre es como... Cholerón, cholerón Ese güey no te va a dejar que te sientes a menos que sea una rola de amor, güey Entonces empieza este güey y luego, luego es como que... Ya, este güey quiere divertirse, güey Trae acá el speedy gonzalismo, ¿no, güey? Sí, güey Siempre para arriba Siempre le piso hasta el fondo Firme, yo no me escondo Más vale que quieres tu cara de tonto Más vale que la quites pronto Porque a nada le coro ni le tengo miedo Si al frente al frente los afrontó Está chido, está chido Está chido, güey Esta rolita se va a ir, papá ¿Te veo muy forzado o sigues ese güey? Increíble Es que es su vida Es su vida o... Es su día a día O vino vestido de... Está empezando una nueva vida Sí, o sea, como que descubriste algo que te cambió, güey Ajá Este güey es un rapero que no... Y ya viste rola, ya viste rola Ah, sí, que no lo queda No tomo, güey ¿Pero porque ya tomaste o porque... No, 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 que eres un dato random Ajá No sé a qué sabe una chela, güey ¿Neta? En mi puta vida, güey Hasta este momento Ajá ¿Te viste, güey, caer muy hondo? ¿O por qué te... ¿Por qué te dio miedo? En parte, mi familia y todo Vengo de una familia muy turbia, entonces... La vida me llevó a ese punto Sí, yo no quiero ser así como estos brothers Más bien ya como a los 14, 15 ya lo hice consciente de que mi mamá siempre me alejó como de ese tipo de vicios porque fui víctima de otros, pero... Bueno, pues aprovecho para mandarles saludos a tu casa Un saludo a mi mamá, a María, rifadísima Así que sí, cabrón, solitario Mondragón, que hay que me busquen en redes y en Spotify Te voy a ser productor de la rola, güey La mera pistola, la mera pistola de la producción en Latinoamérica Güey, pues te tocó un proyecto bien sacalepunta, güey, o sea, nadie había hecho esta madre, güey Te tocó ser tú el primero, güey Pues ya se hizo Se hizo Y cuando te llegó la oferta no dijiste... No, no la creábamos, güey, tampoco fue que nos llegó la oferta Ah, sí? Porque la creábamos A ver cómo surgió, cuéntamela En realidad fueron demasiadas cosas que pasaron Eso fue desde hace dos años Creando todo, mano Nada más quiero esperar a que lo escuchen Ok, pero dime una cosa, como productor, revivir un muerto no debe ser fácil, güey ¿Cómo hiciste eso? Un homenaje, un homenaje completamente con respeto Haciéndolo un homenaje a un hermano que hizo demasiado por la cultura, hizo demasiado por el rap Y está chido trabajar con un ídolo, güey, la neta Sí, en realidad aquí todos son personas que respeto, que admiro Sí, yo también, güey, muy cabrón, güey Siento que da de temblar las piernas Por más que seas un chingón en lo que haces Cuando llegan cosas de este nivel que nunca se han hecho, güey, en el rap en español Es que nunca se está preparado para esto, güey Exacto, güey Pero hay que darle el frente a la oída para hacer esta vuelta Lo fino es que la gente se lo disfrute Que la gente lo vea como algo que va a revolucionar Pero que también es como un regalo para el rap Un regalo para la generación, para la música, para el rap latino, para el rap hispano Para todo el mundo, mano ¿Y cómo te llegó la oferta? Pues... Tú, güey, he tenido la bendición, mira, graba de volar ese caballero de ahí Ese caballero de ahí Ese hombre es mi socio, el Yeo, el buen Yeo No es tu socio, es tu jefe, güey Es mi socio Si trabajas con ese güey, es tu jefe Ese güey es el que se la sabe, güey Es mi jefe Sí, güey Aquí no es mi socio, es mi jefe Eh, güey, pero él me ha dicho que soy más socio, güey No, ya Tuve la suerte o la bendición, la santa suerte de estar con este carnal Es el chido de aquí de Santa Suerte Music Él ha sido mi camarada y mi sostén de mi carrera un chingo de años ¿De tal? ¿Por qué, güey? Porque desde que llegué aquí a Guadalajara me la empecé a rifar en teloneando, rapeando Y él me conoció y sin conocer mucho de mí me dijo Eh, güey, le das bien, te voy a dar una oportunidad y pues ahí vamos entonces ¿Qué significó te voy a dar una oportunidad? O sea, ¿en qué te ayudó? Ropa, feria, empezamos a girar, güey Promoción, ¿sabes? Estar en Santa Suerte es un pinche privilegio, güey De aquí han salido ¿Y dónde estás, güey? No mames, ven la rola que estás, güey Y me dijo de que, ey, tú vas a representar a la New School del rap mexicano en este tema Y pues para mí es un privilegio y espero haberlo hecho de la manera correcta O sea, si a mí me dijeran, vas a hacer una rola con estos, güey Y dices, no, no me mames, güey Si te cagas, güey, pero mi jefa siempre me dijo El tema de la preparación, carnal Con esa ideología yo dije, ver, me preparé toda la puta vida para este momento Los años invertidos se resumen a ese pinche verso de 16 barras, güey Cántamelo Brindo por ya no ver el precio neto de las Jordan Quiero renunciar, pero mis sueños me sobornan Muchos dicen que no soy rapero porque no les queda de otra cuando ven que lo supero Me negan el respeto, sin mamadas, sin baros, sin paros No soy quintero, pero les salí muy caro Hoy tenemos todo a la calle, fue mi poema, soy latino Por eso tu frontera no es problema, soy una molotov en las manos de un activista Un desaparecido más y en esa puta lista Cantó como pedro infante por el dolor de mi barrio Venimos de la pobreza para los grandes escenarios Mujeres en burteles por el panda y cada día Cabrones me disparan para ganarse la vida, esto no es Alicia En el país de maravillas esto es México, cabrones y que viva la familia Hasta el día que nos juntamos, güey, la mayoría no teníamos idea de quién iba a estar, güey Te aprovecharon de lo mío y de mi inocencia Y fue cuando mi inteligencia entro en emergencia Eso es lo más chido porque fue como sin interés, güey De que, hey, hay una rola a la que quiero que le metas Y estaría chida tu parte aquí Ah, Simón, güey, jalo Y algunos no quisieron, pero, güey, los que quisieron Ahí están, y es la magia Ahí están, güey, a ver los que quisieron, güey Y esa es la magia extensa ¿Quién diría que la viacanera era esa? Con platos y todo en la mesa Pondría un plato en mi mesa C대 velocidad Es. Música Defiéndete, Paco ¿Qué es eso? ¿Cuándo estás trabajando con la red? ¿Qué es eso? Facundo ¿Qué es un musical? ¿Qué es un musical? ¿Qué es un musical? Es que lo hacía de morro, pero ya... En vez de poner Facundo va a ser así el de grafitero ¿Qué hace mi firma ahí? Yo no participé en la rola ¿Qué es eso? Necesito que grabes esto Grábalo Ojo de trapo No se puede vivir sin tag Míralo el ojo Ponle un rec Despacio para que no se quede sin tinta Es que era el flow Ahorita le metemos No me dejé llevar El objetivo de hoy Es que el pinche ojo del trap Me meta en el video Salir ahí atrás de algo Aunque sea de vagabundo O sea de lo que sea Un pinche pasito O algo que diga Este güey tiene que estar ahí Aunque sea de espaldas Pero parece que Ahorita viene el Santa Fe Clans Y van a grabar unas escenas Voy a empezar a hacer algo Para que el güey Como que se le ocurra Sal haciendo eso ¿Esto es el objetivo del día? ¿Sí? ¡Qué tierno güey! ¿Tú tienes tu tallo? ¿Ve de qué? Ajá, sí sí güey Si fue junto así De que un conejito No, pero es un gazapo güey Si quieres un conejito Sí sí Esto es un gazapo pero güey Aquí está la raza La raza humana Raza cubana Mexicana Raza venezolana Raza de todo tipo Raza mexicana Ya no saben La flor de rap Cuando esto salta Va a ser la bomba de Hiroshima No lo hacemos por la feria No lo hacemos por la cima Lo hacemos por el honor Lo que el hip hop nos ha enseñado Que sepan que en esta madre Todos somos hermanos Y sonamos bien cabrón Mira palabras necesarias Aquí en esto que yo No soy un paria Lo chingón de esto Y lo más insano Antes te escuchaba Hoy rapeo con el aldeano Y yasss Suena los graves Sí Suenó despacio Con estas rimas Va a construirme un palacio Ya lo sabe Pacundo Pa tu canal Esto es lo que suena Es el hip hop más real Tiramos un freestyle Alístate que te toca Así que prepárate carnal para abrir la boca Mira nada más parece que hasta lo escribí Porque lo que digo al chile ahorita lo sentí Mira soy un cabrón que le gusta la televisión Pero llegó a ver como hacían la mesverga puta canción Sacaron los muertos desde el suelo Llegaron hasta el cielo Aquí estamos todos sin ningún consuelo De los que se fueron antes del tiempo Pero este pedo yo decora que lo siento Y la gente se va a zurrar cuando escuchen esta canción No la que ahora digo sino lo que se hizo en la nación El ojo del trap, rap, rap Mira tira flow, lo metí en post nomás Ando patrocinado por esta ropita Me siento muy chingón, mira me digo una morrita Sí, también se viste rappería Creo que me la voy a subir a mi silla Mi tr**a predilecta el azúcar Aquí pura gente b***** Zorrea, no cabe el bazooka Ya te lo dije Puro freestylero Aquí no estás invitado Así que vete mucho a la b***** Voy a estar criticando Mejor fúmate esta hierba Y luego te quedas todo hambriento Con un monchis y otro Parece que estás como perro Arapiento Estás comiendo un mazapán ¿Ya has probado el mazapán? Mazapán de la rosa Este de México no Es buenísimo la neta Distinto al de España Ah es otro turrón Esto es más como un mantecado lo llamamos allí Oye ¿Cómo llegaste aquí? Bueno esto viene de muy atrás Primero fue la canción y luego ha sido el videoclip Ajá La canción yo fui de los últimos que grabó Que grabé en marzo Ok De 2023 O sea que imagínate Los procesos que ha llevado Juntar a todo este elenco de raperos ¿No? Y bueno una vez que hice el trozo de rap Que lo hice aquí en el estudio Ya me empezó a insistir Yeo De venir a rodar el videoclip con la ganga Y pues gracias a Dios Se han juntado los astros Y he podido venir Tenía unos días libres Si no hubiera salido en el video No tenía sentido O sea que estoy muy contento Oye ¿A poco tú llegas aquí a escribir la rola aquí? O sea yo me imaginaría que te dicen algo así Y empiezas en tu casa No sé o sea Llegaste y dijiste ¿De qué se trata? Ah bueno Résame una pluma ¿Cómo fue? Bueno Yo ya había oído la instrumental Me la habían mandado Pero no tenía nada escrito Y pues ya sabes cómo es esto Te pones en el estudio Pues tienes alguna frasecica ya Para empezar la canción O alguna frase más punchline ¿No? Que lo llaman Ok 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 Tengo que sentir un poquillo la instrumental ¿No? Fijarte por donde la han llevado los demás rappers de la canción Y bueno Y se me ocurrió ahí algún Algo un truco melódico y por ahí Y bueno Con eso me conformo Está bien Y mensaje positivo Ajá sí Además termina siendo Santa Suerte acá Pero la Santa Suerte y el 50 aniversario del Hip Hop Claro sí Pues también hablo como Se entiende muy claro De ah este llegó el viejo lobo de mar Claro claro 50 años ahí Como imaginarnos como fue el nacimiento del Hip Hop ¿No? Pues como si hubiera existido ese nacimiento de verdad Ok claro claro como un Big Bang Ajá 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 Y ahí estuvimos todo el día ¿Eh? O sea en 12 o 13 horas con la canción sonando Ok para ser 16 barras 16 tiempos 16 putas barras que no sé ni si son 16 o cuántas son pero Ok ok Me costó lo mío Me costó lo mío pero hay veces que hay que forzarse Sí pues sí wey O forzarse Y esforzarse Así wey O sea varios me han dicho wey estoy jugando con los galácticos wey Sí Ha de estar chido como ser un morro y que te toque grabar con un ídolo así que digas No mames o sea me va a tocar jugar un partido contra mi Maradona wey Sí sí no ahí yo ten en cuenta que yo ya había oído los demás trozos de los demás Porque fui de los últimos Ajá O sea que sabía a lo que me enfrentaba y pues está la Champions League ¿No? Ahí de Sí tienes que llegar a demostrar acá Pero bueno en este tipo de canciones tampoco puedes hacer grandes acrobacias ni son para destacar uno mismo ¿Sabes? Que es más transmitir una idea de amistad y de camaradería y bendecir siempre al hip hop y honrar al hip hop ¿No? Callaron todos y atentamente vieron nacer aparecer algo diferente un ritmo nuevo un cambio en la mente nació el hip hop salvando así a mucha gente Ok está chingón eso wey Un poco de exquisita mierda Y si Casey O lo certifica Tú vales verga ¡Gracias güey! Este pedo yo no lo puedo biche creer aquí este naco fumándole al tabaco destruyéndose sus pulmones también los riñones Das pena carnal te deberías internar Deja de fumar ya no te puedes drogar acabaste con tus pulmones mientras yo saco del cor a mis canciones Tú estás destruyéndote mira hermano te lo pido por favor tira esa mierda súbete al ascensor de la vida De lo que te da la p*** de lo que te da la p*** alegría si deja de dañarte como puedo yo explicarte Ve a rehabilitarte Ve a rehabilitarte Ve a rehabilitarte Y lo que va a pasar es que vamos a orar por este carnal que se va a rehabilitar Lo que va a pasar es que vamos a orar por este carnal que se va a rehabilitar Ese sí con este blues pa que veas la luz Pa que dejes de tener tu pulmón lleno de pus Solamente te lo platico Estas son barras que no vienes y me agarras Y esto está fresco necesitas la chamarra para poder escucharlo Checa como es que se parla estamos bien tranquilos tranquilitos en la charla Mientras suena este freestyle sueno estilo acapella Corriendo como gacela esos p*** si me la pelan Y aunque se rebelan yo le pego cabrón Y termino con el aldeano vamos dale cabrón Dale cabrón tú sabes bien a lo que vinimos Y sin hacerlo de aquí no nos fuimos Porque lo pensamos lo soñamos que lo hicimos y es que ayer Tremendo video que tú hicimos Claro que sí Quien de ahí derecha voy derecho Siempre a mi misma saco provecho Tú sabes bien que yo lo he hecho Tengo del estivo en cielo Y también aquí llevo hoy en mi pecho Y el break que venga el alemán Ya sabes que estamos rapeando en este clan Te toca camarada que tengas a ir pres Esto va a sonar de México hasta Buenos Aires Una chela, aquí falta la capela Rubino se quedó en Venezuela No sé dónde ven Pero estamos los mejores raperos Que descansen paz, descansen verde El ojo de trap Una misión wey que te tocó wey Una misión cabrona porque el GEO me estuvo hablando de este proyecto como desde hace dos años Ah sí wey Pero no tenían realmente por ejemplo la parte de cancerbero autorizada por todos Hubo varios raperos a los cuales se les ofreció estar y no quisieron Que quizás ahora se estén arrepintiendo bien cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo bien cabrón Tenemos a Alemán, tenemos a Santa Fe Clan, Aldo, tenemos al Norik, al Soli, a Toño Lizárraga también Que es un referente del regional mexicano cabrón Y todo eso adornado por el KCO Allá está Todavía no me lo creo la verdad Es que ese wey yo somos bien KCOsistas Yo vine a Guadalajara hace 10 años con el Raptor Especialmente desde Manzanillo a ver un concierto de KCO La grabación del video fue ayer y cuando le enseñé la toma que hicimos y le mamó Y dije, ya lo logré Muchas veces en las grabaciones uno quiere tener todo el tiempo del mundo y hacer todas tus ideas Pero todo va cambiando, raza que llega, su vuelo se retrasa dos horas, llega después, lo que sea Pero al final tienes que hacer algo sobre eso e hicimos algo bien cabrón Y me daba un poco de miedo porque las últimas tomas eran las del Casey, wey Entonces viene desde España, llegando del vuelo directo a la locación No mames, dije, estar cansadísimo, pero la neta una actitud bien cabrona, digna de un verdadero OG Entonces mis respetos hostales por el gran Javier Ibarra, el cual lo escucho desde hace más de 20 años No mames, y te pusiste nervioso, wey No, no mames, wey Pero la neta todo fue posible gracias a mi equipo Porque, por ejemplo, lo que vamos a hacer del Cancerbero, wey Va a estar cabrón, wey, hacer el deepfake y cambiarle el rostro, wey Todo es gracias a la gente de Sly High Studio, wey Después de tantos años, wey, que Cancerbero no sacaba nada Tener la exclusiva de sacar algo nuevo, wey Sí, wey No, no mames, wey, era una responsabilidad cabrona, wey Esto es real y además pasa en mi canal de YouTube, caramba Es exclusivo, si no te has suscrito, no eres un tonto Bien, wey Pero bueno, ahí andamos carnal, gracias por venir, ser parte de la historia Este fue el que, este fue el que me dio el pitazo Me dijo, wey, va a ver una rola, pues ya me conoce, wey Pocos, wey, van a valorar, wey Me dijo, con tal, 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 el alemán Y el KCO, dije, voy para allá, wey Y se vino manejando, eh Dije, no mames, wey No es por ti, no, a KCO Es por KCO, wey A ver, Ibarra Sí, wey Único, único, no del puto rap Es para mí, wey No seas mamón, no seas mamón, no seas mamón No, vean su carita No seas mamón, wey 2023, mira Va a sentirse parte del equipo, aunque no juegue, eso es cachirul Cachirulear, wey Cuento con la bendición de aquello Por eso lo siento, este es mi momento Bendecidos No, 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 y solta, vuelta, vuelta Yeah Gracias, cabrón Gracias, cabrón ¿Alguien sí te grabo, wey? No, pero no traigo calzones Dice que mejor Sí, de verdad no traía calzones, wey Tienes razón, wey No es la broma Ahora sí ¿De dónde viene llegando, wey? De allá, del barrio de Guanajuato ¿Le vas a los Cowboys o no más porque están chidas? No, porque están chidas Así siempre las compro, no más porque están chidas Muchas estrellas tan vergas No es la broma No es la broma No es la broma No es la broma Y el aportador de voces Craídas del más allá, la neta Así es Pero en base a un proceso muy largo No fue de que me encontré esto abajo de un cajón Fue un poquito circunstancial Yo estaba haciendo con Diego Unos proyectos, unas playeras De Cancerbero justamente Y me platicó del tema que estaba haciendo con varios raperos Para Norik Y me dijo que si había la posibilidad de que yo aportara grabaciones Que yo tenía hechas de Tyron, de Cancer Para su proyecto Y le dije que sí de inmediato Y son grabaciones que se hicieron para un disco que se llama Give Me Five Ok Que grabamos en Londres Yo viví en Londres y él vino a visitarme Como un año antes de su fallecimiento Estuvo en Londres conmigo como un mes y medio, dos meses en la casa Grabamos el disco Se llama Give Me Five Ok, entendí Y habla de que aquí está mi regreso Y si los fans quieren yo aquí sigo O sea, parece que sabía de esto, pero más bien esa es tu parte, no? En parte yo y Cairo también, que fue el que hizo como el trabajo de armar la canción La estrofa Y entonces tú este, aportaste esta y luego cuando supiste los que iban a estar ¿Qué dijiste? No dijiste, ah, o sea, si va a ser en grande este pedo No va a ser un chiste de una marca de ropa Un gran honor, o sea, lo que yo supe como el grupo que iba a estar involucrado Me impresionó Ajá Y ya tenía como la expectativa de que algo grande se podía lograr ¿Tú sí supiste desde el principio quiénes iban a estar? Más o menos, sí Ok Sí, don Nico, pues muchas gracias, güey Está bien verga, la neta, güey Qué chingón conocerte Igualmente ¿Qué pedo? ¿Qué estás pensando aquí? Ya, vámonos, ya Mira No puedo... Ya está todo puesto ¿Y que esté sucio es a propósito o así lo manejas? Sí, sí, es propuesta Ah, chingón Es propuesta ¿Qué tengo, cabrón? Estamos listos, perro, fíjate Beso, beso, estamos listos, cabrón Qué cool, güey Padre Estamos de acuerdo que se cae una bomba aquí y se acabó Mira, mira, mira Se acabó el rap Mira, vamos a tirar con esta Sí, esa camarógla, sí, güey Ya está Ya está ¿Qué hago? Frente a los raperos más chidos del momento y de mi corazón, grabando un piche videón El barrio llora, el barrio llora, porque la envidia mata, porque la envidia traiciona, na, 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 na Y host, y host ¿Cómo empezó todo, güey? Mi bro fue un sueño que empezamos hace año y medio, aproximadamente Es un representante Es la unión del hip hop en español Están los mejores exponentes Los número uno, cancerbero, está KCO, está Alemán, Aldo, Santa Fe Lo que queríamos es que se diera un buen mensaje De que cambiara la juventud, la idea de la música que es nomás para consumirse y que se va de una sola No queríamos, ahora sí que tuviera contenido ¿Cómo logras hacer eso, güey? O sea, ¿cómo logras que todos los jueces jalen a un proyecto así? O sea, güey, está difícil, ¿no? Mi hermano, es amistad Es la unión Y ahora sí, son años que hemos estado conviviendo, viviendo buenos momentos, malos momentos Y nos hemos apoyado, entonces, se da, son gente que de corazón están ahí, mi bro Trabajamos con la Fundación de Cancerbero Vino mi hermano Nico Estaba, que hicimos, estábamos en el estudio y se fueron dando las piezas y todo fue saliendo al cielo Así, estoy jugando Mira Venga Y luego clavaste a este güey, también, eso me gusta, güey Ah, que esté, santa suerte, music Exacto, güey Este güey te hizo brincarte como 6 pasos en el grande En un año brincaste 6 pasos, lo vas porque acá, güey, estabas en el lugar indicado Llevo 10 años rapeando No, pero en un año este güey te subió 6 pasos de donde estabas, güey Estaba preparada Sí, sí, así pasa, güey No mames, güey, estás parecido en una rola, no seas mamón, te brincaste 100 pasos, güey La vida es vida y me tocó, bro Bien, güey, qué bueno, güey, también es por su talento, eh, también Si no este güey no te querría, güey Como que yo la neta no sabía cómo era el proyecto y me empecé a enterar porque todo mundo hablaba de cosas de que, güey, pues tú no es que querías de que hacer varo con el hip hop, sino de, pues yo te ayudo, güey, tú, güey, a ver, deja, deja el pinche resistor, así como ese, ponte a rapear, ponte a rapear, ajá, eso no es por hacer negocio, güey, es por hacer cultura, güey, es cuando la banda hace las cosas de corazón, güey, pues como te pasan cosas chingonas, ¿no? Si haces nomás acá por meterte un varo, termines acá, pues estoy viendo un restaurante No, pues ahora sí que toda la producción, estoy viendo un restaurante Y le estamos echando todo el power para que salga al 100, mi brother Con la mejor calidad, el apoyo al ojito, gracias al ojo, a todos los que nos ayudaban, mi Cairo, mano derecha, que sin él No se hubiera podido, Nico Buenas producciones, güey, buenas producciones A yo por firmar la pinche Cabrón, hay un bolazo ahí con mis hermanos de Palreal y entrando y ya, cabrón, ya echando chelita A las 10 de la mañana, ya en la chingada Gracias, güey No, a ti, mi bro, que chingada El nombre del hip hop en español La familia Gracias, güey Muy bien fu Tres 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 Gracias por ver el video.